Muy buenas noches compañeros diputados, con la venia de la presidencia, triste pero real el presupuesto 2018. La salud pública es un derecho constitucional consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna. Las políticas públicas mexicanas en la actualidad han puesto en riesgo este derecho de todos los mexicanos. Las instituciones públicas se están viendo afectadas por los recortes presupuestales recurrentes, que desde la Secretaría de Hacienda, así como desde la Secretaría de Salud, se efectúan constantes poniendo en riesgo un modelo de salud pública que tanto trabajo y generaciones costó construir. Este presupuesto, señores diputados, es una burla para el pueblo de México. Con este presupuesto no se combaten las deficiencias estructurales que se vienen arrastrando durante este sexenio en materia de salud. En Morena decimos basta. La impunidad y la corrupción han penetrado tanto en las estructuras del gobierno que en la Cámara de Diputados no queda exenta de estos vicios, donde los diputados están más preocupados por los bonos navideños, por los moches y no por el ejercicio fiscal 2018. México necesita que se vote un presupuesto que le dé respuesta inmediata a nuestro país. No permitiremos que el sector salud siga operando en condiciones deplorables. Solicito con esta reserva que los recursos del ramo 03 sean revisados. El Poder Judicial de la Federación, según estudios profesionales y especialistas, han revelado un sobre ejercicio económico en este rubro. Solicito que parte de esos recursos se destinen a combatir enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes, así como el sobrepeso, la obesidad, que tanto aqueja a los mexicanos. Tenemos pocos recursos, tenemos que ser eficientes y eficaces en el destino del gasto. Seguir con la ruta actual solo no nos seguirá conduciendo al fracaso. Los mexicanos me seremos respeto, un trato digno. Los estados de la República Mexicana reclaman por ser escuchados. Los fenómenos naturales que han golpeado a México en estas fechas recientes requieren un esfuerzo mayor por parte del gobierno federal para la reconstrucción física, social y económica de los estados afectados por los sismos. Urgimos a ustedes para redireccionar el presupuesto a los estados afectados, como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Cientos de miles de empleos se han perdido de los estados más vulnerables del país. No tienen la capacidad financiera para salir adelante con sus propios presupuestos. Se requiere de un gran esfuerzo y nosotros aquí podemos hacer esta noche la gran diferencia. Aprobemos esta reserva. Espero que exista la voluntad política en todos los presentes para poder tomar la decisión a favor del pueblo de México. Seguir con la ruta de la defensa del presupuesto en capricho de defender al Ejecutivo Federal. Les recuerdo que este dinero es público y le pertenece a los mexicanos, no es de la Secretaría de Hacienda, no es prioridad del gobierno federal. Así que hagamos justicia al pueblo de México y hagamos que este presupuesto valga la pena. Que la congruencia impere en este recinto y los intereses políticos y personales, así como los partidistas, queden de lado aflorando a la voluntad de hacer una única ocasión en esta legislatura lo correcto en nuestro país. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.